El cuarto me tocó por la espalda Vamos para acá bro, para variar Me compro un aereo Me he dejado que se me mata No tiene cobertura eh, podemos ir a por eso Ya pero es que a mi me dejó el tiro Déjame poner mi placa Tengo placa Tengo placa, tengo placa No veo tampoco A mi me dejaron sin placa Me voy en el camion eh, por eso Lo veo Bueno yo le he esquivado el helicóptero Esperame, espera Me armen chicos Vea, 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 vea Vea ese tipo de coño No se entera, no se entera nada No se entera nada, mira LOL ARS Me ha roto el camion cabron Cómo? Ya tienes otro ahí bro Me baje, me baje Crackeado Tocado Bro No se muere, le doy 3 tiros Y no se muere Crackeado, tocado y hundido Casi me mata a mi en el medio Mira aquí gente Fui ese heli No la huevo bro, tengo gulac todavía Así que me puedo jugar Voy por este team de aquí bro Un placer de ser heli Un placer de ser heli Aquí en la marca de Mercy hay cuatro Acaba de caer uno, un picao creo No, si Se pegan creo Se pegan si Estoy contigo Edu Tienen Trophy bro Es enserio Están campeando con Trophy Tira Mercy Uno muerto Bro que de la edilla esta gente Mira hay uno mas adelante Estaba quieto sin moverse bro Esta es la vida malísima Vamos vamos, vamos, vamos Gole, 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 gole Tapio, tapio, nacho No te vayas arriba No, no te vayas arriba ¿Dónde están? abajo del... Estaban arriba, madre 30 a 2 ¿Qué? Bájate Edu, bájate que huea por ellos bro voy a aprovechar el UAB hey hey que viene manra peo en toque flipajito continuamos FPBI mira al frente Mercy uno esta por aqui en A buenisimo mas? seguimos arriba eh en el procesionario si vamos por el procesionario primero nooo encima de tren hay uno no marico me esta hablando encima de tren mi puta madre marico ya 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 recons inbound no 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 mueras no 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 ha porque Bro Por la ayuda tío Pronto Edu Abaste Vamos a killer, vamos aquí rápido Vale, voy Tíos ahí que me acaban de matar tío Mate a 3 tío, se rellieron todo el rato Vamos Edu No sé bro, esto no me llama, pero bueno ¿Alían en UAP? Aquí hay gente No sé si me acuerdo No sé si me acuerdo Está en color Voy Mercy Lo 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 Hay dos equipos aquí Está pasando Cuidado que te vas a encontrar todo No tengo aéreo Tengo tres tíos aquí Cojo al especialista No, no, no Vete, vete, vete Son dos Rápido ¿Te los hiciste, Match? No, no, tengo dos bajando la cadena Vale, vale, vale No, los tienes arriba, los tienes arriba He subido tensado Te las doy ahorita Si quieres vienes para acá y te las doy No, tranquilo, he cogido las del Pau este Están quedando el suelo Ahora encontraré Ha batido Queda la zona, eh Vienen los de arriba Ha batido uno arriba, pero... Ha batido otro Blanco el otro Ha caído aquí Y cayó aquí arriba, detenemos todo para ir Roto, ha batido, ha batido No, muero No Este va medio Es radio Aquí Me espalen bastante No te metan en el medio No, no Ha batido una Ha batido uno en azul ¿Dentro? No Creo que hay otro, ¿eh? Campero no llama, tío No juega Campero, si no estamos guiando todo el tiempo, bro Bueno Veo uno por aquí, subiendo Cerca, cerca, cerca uno, cerca uno Me tiro ataque Estar ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!